Adorad todos a Rangu el ser de luz Compartamos el poder ¿Cómo estáis gente? Oh no, estoy perdiendo el poder Rápido, vuelve ¿Cómo va eso? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo os sentís? Decídselo al Tito Rangu que hoy tiene la persiana abierta Y está disfrutando de la dulce Mami Luz natural Vamos Mondongo Vamos a ir avisando por Twitch De que ya estamos aquí Vamos a volver con los Poketongos favoritongos De acuerdo, que los tenemos Ahí estamos, que los tenemos por ahí Pero mientras va llegando la gente Estamos aquí con Rangu en HD Cero views, Twitch está en las drojas No tío, es que ya no soy popular Ahora, ya todo esto es mi imaginación intentando hacerme sentir mejor Hoy no solamente Vamos a seleccionar a los Pokémongos favoritongos Sino que Daros, ¿cómo estás? Eso que veo es un abrigo rojo Has cambiado Rangu Desde tienes soporte lumbar No molas Es una chaqueta nueva, de hecho Es el segundo día que me la pongo No tiene nada muy especial Tiene la cosa esta Tío, últimamente Todas las chaquetas que consigo Tiene un bolsillo aquí Y se me hace muy raro Porque es en plan Por si quiero ser Napoleón No sé qué clase de cosas podría guardar aquí Que no sean increíblemente molestas Ahora, a lo mejor la cosa esta De las tarjetas Ahora si me disparan Tendré restos de tarjetas en el corazón Como decía Hoy no solamente Tengo una chaqueta nueva Y vamos a seleccionar Los Pokémongos favoritongos Sino que Tenemos Se está en La danza del sol ¿Sabéis lo que ha pasado, gente? Que me he acordado De mi padre Bailando la macarena Y entonces He respirado muy fuerte Y he alcanzado El poder del sol ¿Qué os parece? ¿Volvemos a tener música? ¡Sí! Pero nos la reservamos Para cuando estemos Para cuando estemos Ya en el vídeo Costó, ¿eh? Costó Porque tuve que ir hasta Coruña Que pensé que habría ido antes Pero no Tuve que ir hasta allí Guardar en un Es que yo pensé que me lo había traído Pero no Guardar ahí en el disco externo Y por fin De hecho, en el último día de directo Ya la tenía Eso es lo que estaba en la mochila En el piso de abajo Y fue en plan No voy a por él No estoy hoy yo Para bajar Las escaleras Y efectivamente Ese día no comí Por cierto Este tipo de chaqueta Tiene esta clase de goma aquí Estas suelen ser De las que se van Súper a la mierda Súper rápido Yo soy un tío de remangarme Y desremangarme constantemente Quizás lo hayáis notado No me sé estar quieto Y entonces Mando a la mierda Las gomas Claro Como tengo estos músculos ¡Ah! Cada vez tengo más potencia lumínica Mordred, ¿qué tal? Hola Rangú Eso es El sol o es tu poder celestial Del Rangot ¡Sí! Rangú les traigo Paz Comienza a brillar Estas últimas semanas Dos semanas incluso Han sido una locura Climáticamente hablando ¿Vale? O sea Pero una locura Sé que El resto de España También está mal Climáticamente hablando Por otros motivos Pero aquí ha sido Tremendo ¿Vale? Porque De pronto hace un montón de sol Hay viento todo el rato Bueno justo ahora No hay demasiado Pero hay viento todo el rato Luego se pone a llover súper fuerte Hace como 20 minutos Estaba lloviendo a tope ¡Pura vida! ¡Tokio! ¡Besazo! Muchísimas gracias Bienvenidos a todos Hoy vamos a hablar de Pocamions favoritos Pero todavía estamos esperando Que llegue todo el mundo Y les estaba contando Que el clima está loco O sea Que estamos con unos Vendavales brutales De golpe un montón de lluvia De golpe granizo De golpe sol O sea Me destrozó el campito Tengo que reparar cosas Pero bueno Tremendísimo Y ahora mismo Pues venía sol Y me da Me da poderes Supongo Como Superman Tenemos música Yeah Ahora que tenemos Esa música Somos imparables Las dos cosas Im y parables O sea que se nos puede Seguir parando Pero somos im Y podemos Pokemonear Tranquilos En el último episodio Hicimos Psychic Volando Y terreno Supongo La verdad es que no sé Porque esto lo hicimos súper Hemos ido bastante En desorden En esta generación Pero hoy Nos toca El tipo Bach Ya sabéis Así es como se llaman Ahora oficialmente Los tipos Sabéis que ahora en Latinoamérica Cambiaron el nombre de los tipos Porque tiene su propia traducción Pues ahora en España Tenemos una nueva traducción También Normal Inc, paro Agua Cés Eléctrico Los normales La verdad Ya iba siendo ahora Y nos toca El tipo Bach La verdad es que este creo que no va a tardar mucho En realidad Aparte de Lo de la música ¿Sabéis que encontré? El disfraz de Toad Resulta Que el hijo de puta Estaba colgado En el armario de Coruña Que yo pensaba Que me lo había traído Y resulta que no Ya lo podía buscar Ya lo podía buscar Y estaba convencidísimo De que lo tenía En fin Me parece que la mayor parte De los Pokamions De aquí Ya los hemos hecho Porque este es tipo Cés Este es tipo Veneno Este era Tierra ¿Lo hemos hecho ya? Creo que Tierra Aún no lo hemos hecho ¿No? Espera Terreno Sí, tipo Terreno Uf Qué complicaciones Pero no recuerdo Haber hablado de él Este era Bicho y Tierra O Bicho y Roca Igual este era Bicho y Roca Ahora lo miramos Ahora lo miramos Vale Estos eran Dweebel Y A ver si me acuerdo Ahora ya estamos en la parte En la que los nombres me bailan Dweebel y Dweebeler Roca Vale, es Roca Ah, este me acuerdo Que yo de chaval Decía Esto está mal hecho Porque es en plan Esto Esto es Tierra O sea, si tiene aquí los estratos El hijo de perra O sea, si tiene estratos Vale Es un Un cangrejo ermitaño Que primero se mete en Entiendo que es algún tipo de concha Entiendo Y después se mete en Nada O sea, simplemente tira un bloque de tierra encima Pero cuenta como tipo Roca Eso a veces pasa en Pokémon Que claramente es una cosa Pero te dicen que es otra Ah Me hace gracia Que desde el punto de vista De Game Freak Bicho es un poco lo que a ti te apetezca O sea Hay crustáceos que no son bicho Hay crustáceos que sí son bicho Hay insectos que no son bicho Hay insectos que sí son bicho Yo me rendí hace mucho Con ninguna clase de clavística gamefreakiana Cato, ¿cómo estás? Finalmente Rangu vuelve con la lista de Pokémon Que más disfrutaría cogerse Y si no es el caso Entonces quita a Cherubi Hijo de perra Dante, ¿cómo estás? Te quiero, Rangu Ah, yo a ti Bien Entonces, ¿cuál es la gracia de este tío? Este tío... Ah, es verdad Por eso testarazo Este tío tenía Tenía algo que me gustaba ¿No se llamaba Dweebel? Ah, no es Dweebel Es Dweebel Es Dweebel Dweebel Iguapalas Procede de Iguarroca Y la palabra inglesa Palas, Palacio Alguien estaba cansado Alguien estaba un poco harto Ese día Y no... Y no le apetecía No le apetecía Poner nombres ese día A alguien Aparentemente Vale Este tío Tiene unas habilidades Interestings De acuerdo Porque tiene robustez Que ya sabéis que es una de mis favoritas Porque le pegues con lo que le pegues No lo vas a matar de un golpe Salvo que sea multigolpe Tiene caparazón Que impide Si no recuerdo mal Que le hagan críticos Dejadme que lo compruebe Evita recibir golpes críticos ¿Correcto? Y... Armadura frágil Que es la que cada vez que lo golpeas ¿Qué ganaba? Velocidad, ¿cierto? La velocidad aumenta un nivel Ahí está Baja un nivel de defensa Y sube en dos La velocidad Genial Pues no es... A ver A ver No es el mejor pokamion del mundo Pero Tiene acceso a un ataque bastante chulo Que veremos por aquí Ahí estamos ¿No está? A ver si me estoy equivocando Y no lo aprendí Patrinas, ¿cómo estás? Por cierto, Rangu ¿Has visto videos De cómo los cangrejos ermitaños Cambian la concha? Sí Y lo he visto en persona Muchas veces Vale Yo... Yo venía aquí muy convencido De que este tío Aprendía testarazo ¡Echira! ¿Qué tal? Hola, Rangu ¿Me enseñas a hacer tortitas? Sí, es fácil Pero otro día ¿No aprendiste a testarazo? Tío Yo estaba segurísimo De que aprendí Vale Era un ataque bueno De tipo roca Y iba a decir Este lo bueno que tiene Es que aprendes Ataque de tipo roca Pues no Pues ya no tengo Nada bueno que decir Si al hablar No has de agradar Lo mejor Es siempre callar Que decía Tambor Vale Ay, mira Le subieron algo En una de las generaciones Le subieron el ataque Que ya le haría falta Ya lo veis Es el El típico Pokémon Defensivo físico Y ya estaría No tiene Tampoco más No está mal Como defensivo físico No está mal Los tipos No son lo mejor del mundo Pero tampoco son malos Como veis Es débil a Claro que es Juzgaremos tus Pokémon Por unas monedas Es débil a cero Es débil a agua Y es débil a roca Son unos tipos muy raros A los que ser débil Al mismo tiempo Pero Defensivamente No está nada mal ¿No? Y cosas típicamente físicas Como lucha Le hacen neutro No tiene mucha resistencia Tampoco Pero Ahí está La verdad No tengo nada Muy llamativo que decir Sí que recuerdo Lo de verlo la primera vez Y decir Esto tiene que ser tierra Porque esto son O sea Es como si se hubiera levantado Un trozo de tierra De Minecraft No entiendo Que sea roca En vez de tierra Mira como vibra Parece que tiene frío El tío Rangu VGM Aprendí a ala de acero Porque era el MT51 Porque ahora 51 No puede ser Tío No puede ser Esa camisa y el sol Pegándote en la cara Hacen que te veas Cinco años más viejo ¿Qué camisa? Es una camiseta Normal y corriente Que habéis visto muchas veces Y el sol pegándome en la cara Debería hacer que no se me vea la cara O sea que no debería parecer Ni más viejo Ni más joven Debería parecer un dibujo animado Rangu Ah ya me lo dijeron De cuidado que te quemas Nah está el Está el espejo La ventana delante No se te ve mucho Rangu Soy consciente Antes había una iluminación perfecta Y empecé a grabar Y justo cuando empecé a grabar Dio un fogonazo de luz Y luego se fue Y ahora vuelve a estar ahí Así que Gracias luz natural En la que confié Durante los peores cinco minutos En los que podría haber confiado Eres en serio Rangu Es por lo del área cinco De que te creo Pero es en plan De no puede ser De es muy absurdo Baja el ISO Para que se te vea bien Yo no tengo ningún control Sobre esta cámara gente ¿Os dais cuenta De que yo a veces Muevo un brazo O lo que sea Y se autorregula La iluminación Como ahora veis Que está todo más oscuro Y ahora lo deis Se vuelve a poner más claro Intenta tú que pare Lo intenta No hay manera No quiere No me deja Le he bloqueado Todas las cosas Que se podían bloquear La cámara hace Lo que le da la puta gana En fin Ya os digo No tengo mucho Que hablar sobre Crustle Solo que cuando me lo encontré Me llamó la atención Por eso Me llama la atención también ¿Esta parte de la tierra Es su cuerpo? A lo mejor Todo esto es cuerpo suyo Y no es un trozo de tierra Que tiene encima Porque si os fijáis En la parte shiny Todo lo que era naranja Es verde Y esto ya es la época En la que los shinies Los hacían de verdad No era solo Un rollo de Te cambio este color Por este otro Así que alguien decidió Hostia pobrecito Hostia pobrecito Que esto es parte De su cuerpo Joder Lo que es Que Dios te odie ¿Eh? Carlo ¿Cómo estás? Que mala suerte En fin Mordred Dime Rangu brilliant Como el sol Y me hace reír Desde cuando Activaste la quita marcha Vale Ahora Tenemos algo muy interesante Y que tenía ganas De hablar de ello En esta generación Porque si os acordáis Pokémon Andaba muy en plan de A ver que gimmick De evolución Super interesante Les metemos ahora Durante un tiempo Y luego ya fue en plan de A veces metemos algo Pero como que lo ocultamos Como que lo metemos Bajo la alfombra En plan de Si hemos hecho otra cosa rara Perdonadnos Al principio la cosa era Buah En la primera generación Tienes el tema este De intercambiar Y de hecho creo que Esto es un rescate De cierta parte del concepto Porque en la primera generación Algunos Pokémon Evolucionaban al intercambiarlos ¿No? Por el cable gamelink Que de hecho Tenías la animación esta Del Pokémon dentro del cable Haciendo así Era gracioso Y pasaba una cosa curiosa Y es que Graveler Tiene Cuatro brazos Y Machoke Tiene dos Pero luego Golem Tiene dos brazos Y Machoke Tiene cuatro Muchos pensamos Teorizamos Elucubramos Que a lo mejor En alguna parte Del proceso de diseño A alguien se le ocurrió La mecánica De intercambiar Un Pokémon por otro Específicamente Que llevase a ese tipo De cambios Porque si lo pensáis Golem tiene como Unas características reptilianas Que no solía tener antes Eh Su línea Y Y Machoke Gana una cantidad de brazos Que no tienen sentido Para su línea anterior Y así que me está dando Mucho la luz Hija de puta Ahora no se va el sol Me cago en mi vida Y en esta generación Finalmente Llevaron a cabo Esa idea No sabemos si Inspirados Por lo que le pareció A la gente O porque ya era una idea Que tenían Y nunca habían llevado a cabo Si me pongo en medio Del circulito Esto de sombra Soy como el león De la metro Vale, perdón Y tenemos aquí a Carra Blast Y Shellgon ¿Puede ser? No Espera Ah Los nombres Tío Max ¿Qué tal? Que acabo de llegar Y ahora hay música ¿Será posible Que la madre de Rangu Le haya traído Lo que le pidió Ya como seis veces? No, no Era que tenía que ir Mi madre ¿Qué va a saber? Shellmet Mierda Mi madre ¿Qué va a saber? O sea Por suerte Si es capaz De encender el ordenador La pobre Tuve que ir yo A por ella Vale Entonces La cosa es La cosa es Carra Blast Cuando Cuando Se intercambia Específicamente Con Shellmet De acuerdo Se intercambian Características Y entonces Carra Blast Gana El yelmo De Shellmet Y se convierte En ex cabalier Ex cabalier Porque ya no es cabalier Porque le falta el caballo Y me diréis Ah, claro Y gana el tipo acero Y se vuelve Bicho acero Porque gana El yelmo de acero De Shellmet Pero Shellmet No es tipo acero Shellmet No es tipo acero Alguien Alguien me explica O sea Como sepa Es tipo bicho puro Y como ahora Tiene el yelmo O sea Lo de acero Es el peluche De aquí arriba Rojo Eso es el acero Porque es lo único Que falta O sea Si os fijáis Es lo mismo ¿Vale? La parte esta Revirada de aquí Es la que tiene este aquí La parte del yelmo De aquí Es la parte del yelmo De aquí La diferencia viene a ser La cosa roja de aquí Y que pilló Los palos estos Que giran De los peluqueros Y se los afiló ¿Por qué? ¿Por qué Shellmet? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Rango ¿Qué haces? Ahí solo Y no estás en tu campito Aún hay tiempo Corre No puedo Hay un viento A ver Ahora ya hay un poco más Hay un viento terrible Gente O sea No es seguro Estar fuera ahora mismo De hecho Ayer o antes de ayer Aproveché un rato Para estar Porque tenía ganas Que llevaba mucho tiempo Encerrado aquí en casa Por el temporal Y estuve un ratito Cuando se calmó Ahí Respondiendo a mensajes Y tal Usando el móvil Y en un momento dado Empezó a haber un viento Que se me llevaba el móvil O sea Que se me llevaba el móvil Y el viento Y yo estaba Pero mejor me vuelvo a casa Antes de que me mande Para el tejado Y se ropa O alguna mierda No es seguro Ahora mismo Estar fuera Y Y ya os digo No lo entiendo Y A cambio Cuando A cambio De ese yelmo Cuando Cuando Shelmer Se intercambia Con Karablast Obtiene el Caparazón De caracol Que Karablast No tenía A ver A ver A ver Cuando este Se cruza con este Le roba el yelmo Vale Cuando este Se cruza con este Le roba el Que La parte de caracol Me puedo creer Que sea el cuerpo Original de este Porque tiene esta forma Vale Digamos que la cabeza Es el cuerpo del otro Pero entonces Esto que O sea Estas vendas Donde las tiene Que alguien me explique Yo creo que No le aporta Nada Si o sea Le quitan Una carga Le quitan La carga De encima Y se hace Como está desnudo Se pone vendas Wolf ¿Cómo estás? Ya está por acabar Este mes Y apenas Voy a mandar esto Un mes más Sin comer Pero más dinero No No Come Un besito Y un azote Come Por Dios Vale Vamos allá Excavalier Vaya por Dios No escribo un Pokémon Bien Ni que me maten Che Bargo Che Tabargo Este Pokémon Este Pokémon Tabargo Che Este Cavalier Deberíamos haber estado Mirando más Los nombres De los Pokémon Porque Joder Che Vergo Ya te digo En fin Este Si no recuerdo mal Es muy lento Pero estaba potente Creo recordar Que estaba potente Ahí estamos Veis ahí El ataque Es muy bueno Es muy bueno Está ahí Es mejor que el de Kingler Incluso La defensa Es muy buena La defensa especial Es muy buena Los PS No son increíbles Pero con la Con las demás características Que tiene Este es un genuino Tanque De acuerdo Problema Igual ser Bicho Y acero Te vuelve muy débil Al fuego Vale O sea Si hay fueguito A este tío no lo pongas Porque con su velocidad No va a sobrevivir Esto en un equipo De De Bueno Estoy 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 bien Estoy bien Estoy bien En un equipo De espacio raro Va super bien Pero si os fijáis Funciona genial ¿Vale? Porque aunque es Extremadamente débil Al fuego Y el fuego Es bastante común No hay una Debilidad básica Tal cual ¿Vale? O sea que Solo le vas a dar Con fuego La mayor parte De los tipos O los resiste O le hacen neutro ¿Vale? Resiste un montón De tipos Mira Acero Bicho Dragón Hada Hielo Normal Psíquico Está muy bien Es inmune a veneno Le hace un x4 De resistencia A planta Es un Pokémon Genuinamente bueno Como tanque El único problema Que tiene es Que es tan lento Que adiós Sus habilidades No son igual Las más mejores Del mundo mundial Tiene funda Y a lo mejor No aprende Los mejores ataques Tampoco Bueno Creo que tenía Algunos decentes Estoy mirando A ver si hay Alguno en plan De Uh si Este es el guay Represión metal ¿Es físico Represión metal? Devuelve el 150% Del daño recibido Del último movimiento Del oponente Ese turno Independientemente De si es clase física O especial Entiendo Esto lo que pasa Es que da un poco igual Tu ataque Ahí Lo suyo es Recibir mucho daño Le viene mejor Alguien con muchos PS Pero es Es un buen Pokémon Rangu ¿Estás viendo la nueva temporada De Boku no Hero? No La verdad es que llevo un tiempo Sin verlo Genesek llegando A arruinarte el día Así ¿Qué dije? ¿Qué fue lo que dije? ¿Han puesto? Lo dijo Quiero saber ¿Qué dije? Para no volver a decirlo Nunca Y aparte de él Tenemos aquí Al otro Este es un poco Lo contrario ¿Vale? No en plan de Ah, no estaban juntos En la Vaya hombre El otro se llamaba Me tengo que acordar yo No me lo digáis Era un ninja Axelgor No tiene nada que ver Ni con su nombre anterior Ni con ser un ninja A Hilder A Hilder A Hilder Este No digo que es lo contrario En plan de Uno es bueno Este es malo Este es full velocidad ¿Vale? Es pura velocidad Este tío Este tío El pobrecito Ser full velocidad Puede ser mejor Puede ser peor Yo diría que prefiero Al Al Ex-Cavalier Que a este Pero tiene una cosa muy graciosa Y es que este era el primero Que sacaba El líder De la liga De la quinta generación Y este tío No puede hacerle Nada a Volcarona ¿Vale? No tiene nada Contra Volcarona Entonces Sacaba a Volcarona De primero Que además estaba Como 20 niveles Por debajo Me marcaba 6 danzas alete Me marcaba 6 danzas alete Y todo el combate Contra este tío O sea Ya estaba Ya sabéis Creo que había Un Pokémon Que me podía aguantar Un golpe Pero que era especial Y entonces no me podía Matar a mí O algo así No sé Pero vamos Que ya Este pobre hombre Por sacar siempre Al Accelgor de primero Perdía La verdad es que me da Toda la penita del mundo Y es que ya lo veis Quizá Si lo hubieran dejado Sin ataque Y lo hubieran dado Ataque especial Sería algo Pero es que Toda esta velocidad No le sirve Realmente de nada Puede estar bien Así cualquiera Me ponga Volcarona Y bailo Sí Totalmente Totalmente A ver Tener buena velocidad No es malo ¿No? Porque a veces Puedes meter algo Yo que sé Puedes meter alguna cosa De estado Puedes hacer ¿Vale? O sea Tiene relevo Tiene sus cosas Pero ¿Sabéis cómo os digo? Le falta algo Al tío Le falta O sea En mi opinión Necesitaría tener Algo mejor que esto Para Equipararse a lo que Molex Cavalier En mi opinión Tiene suriken de agua Con prioridad Y tipo agua Ya puede contra Mothra ¿Mothra? Ah Contra Contra Volcarona Oye Si hubiera tenido ese ataque La verdad es que Me habría destrozado Si se lo hubieran puesto Habría estado jodido No sé si existía Sí, existía Rangues Edward Cullen Brilla en el sol Este es el aspecto De un asesino Espera Que no estoy enseñando pectorales Vale Ahora os reís mucho Pero luego os miro Mientras dormís Y os ponéis todos Venga A mí personalmente Me parece mejor Ex Cavalier Personalmente Durant Durant Mucho tiempo He querido Durant es un Pokémon Un poco raro Porque Mola Esta generación Tuvo muchos bichos buenos Y Durant es uno De esos bichos buenos En mi opinión Y ahora vais a ver Que tampoco es Para fliparlo tanto Durant Ayant Veis aquí Su habilidad oculta Es pereza Y me diréis Que hijos de puta Como se les ocurre Poner de habilidad oculta Una que es mala O sea Te cuesta conseguirla Y encima la habilidad es mala Pasa una cosa Y es que este tío Tiene el movimiento Que intercambia habilidades O sea que puedes Ponerle pereza Al enemigo Vale Imagínate que tu rival Se ha bufado a tope Vale Tiene yo que sé Defensas subidas Ataques subidos Velocidad subida A lo mejor En una estrategia De estas de relevo O cualquiera De estas mierdas Y tu vas Y le pasas pereza Le jodiste la vida Vale Está guay En ese sentido Pero 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 Veis aquí Tiene Mejor velocidad De la que uno esperaría Porque siendo de tipo acero Uno pensaría Oh Es lento Lo que sea Tiene Muy buena defensa Los PS son una mierda Tiene muy buen ataque Los PS son una mierda La otra defensa Es una mierda Y los PS son una mierda Esta defensa Con estos PS No te sirve Para tanto Como tú querrías Y es bicho y acero Que como todos sabemos Es un Un tipo Que al fuego No le sienta bien Pero para lo demás Está bastante bien A mi no me disgusta Este Pokémon De hecho Casi me gusta Es uno de estos Que tiene un aspecto Un poquito raro Vale Porque se queda Un poco a medio camino Entre lo que se supone Que debía ser La parte cartoon O ser un Digimon Pero Pero mi problema Está en En donde se encontraba Porque tú En la quinta generación Este tío Que yo recuerdo Solamente lo veías En la cueva del final O sea Estamos hablando De De La zona donde Encontrabas a Deino Vale O sea Justo antes de la liga ¿Quién tiene un hueco abierto Justo antes de la liga Y se lo reserva A este tío En lugar de cualquier otro Que De hecho Me parece que hasta Salía El Oso hormiguero este En otra zona distinta Y la hormiga no ¿Verdad? Es un Digimon Mi querido Digimon Es un poquito ¿En la cueva de los Hitran También salía? Patrinas ¿Qué tal? Igual es que no lo encontré yo En Dragon Dogma Por lo visto Se te puede enfermar El peón Sin que tú lo sepas Y este cargarse poblados Si alguien lo coge Y tiene la sospecha De que esté infectado Les están poniendo Carne podrida Como regalo Para que la persona Sepa que está infectado Hostia Esa es una mecánica Bastante graciosa La calle Victoria Rangus Si digo La cueva del final Ah El Hitmore Dije Hitran Perdón El Hitmore Solo estaba en la calle Victoria También Pensaba que se encontraba En otra cueva distinta Salían a la misma Solo que los Hitmores Salían por fuera Y los duran por dentro Vale En mi mente había Una cueva durante la aventura Que tenía Hitmore Y luego en la calle Victoria Estaba Hitmore también Perdonad Me líe clarísimamente Hostia Me está dando calor Me pregunto Si podría tener algo que ver Con estos Poderosos rayos del sol O sea Ahora mismo Es como si Apolo mismo Me estuviera golpeando La cara con la polla La polla de Apolo Vale Y ya os digo Se encuentra demasiado tarde Este Pokémon En el primer tercio del juego Yo creo que habría sido Muy favorito De un montón de gente ¿Vale? Porque habría sido Mucho más útil Que Pokémon Queridos por los fans Como Butter Frío Vidril y tal Y La verdad es que es una pena No No recuerdo si en otro juego Te lo daban Más al principio Y se podía redimir Pero me da Me da bastante rabia La verdad Rashirakus ¿Qué tal? Me deja ver streams De otros menos El tuyo Rangu Solo una imagen Y el chat Que tengas buen fin De ¡No! Recargad Recargad Pinté unas cortinas Felicidades Pues ¡No! ¿Por qué? Yo quiero que la gente Me pueda ver No os estará saliendo Algo en plan De es un directo Para mayores de 18 Alguna mierda ¿No? Porque esta vez No me he sacado el pene Vale ¿Dónde lo pone eso? No pone nada de eso Así que entiendo Que no es En principio La audiencia pone todos Así que Así que dime Durant Entonces evolucionaste Consiguiendo una armadura De acero Para defenderte De tu depredador Natural Los Hitmore Durant Si entonces ¿Por qué eres débil Por cuatro al fuego? Yo Personalmente Creo que fue al revés Yo creo que existían Los Durant Y los Hitmore Ganaron el tipo fuego Para comerse A estas criaturas De De acero Creo La verdad No lo sé Pero yo siempre Lo he supuesto así ¿No? Como que Hitmore Hitmore es más débil Que Durant Entonces yo creo que El tipo fuego Le viene para Para equipararse A Durant Y no al revés Y finalmente Tenemos aquí A Genesect Hubo un montón De lío En su momento Con el Genesect ¿Vale? Tenía varias características Interesantes Una de ellas ¿Veis esto que tiene Aquí detrás? Es como un cartucho O sea Tú vas a jugar con Genesect Coges el cartucho Y alguien te dice No, no hagas eso Que empeora Y tú dices No, pero funciona Entonces Le pones el cartucho Y dice It's a me A Genesect Y le puedes estirar La ne- Y le podías ¿Qué era? ¿Cambiar el tipo? Hace muchos años, gente Creo que le podías Cambiar el tipo Entonces la gente Estaba en plan de Vale El lore de este tío Ah, por fin Un poquito menos De sol en la cara El lore del bicho Era Que era un Un antiguo depredador ¿Vale? Que se había revivido Con el poder de la ciencia Entonces ahí La gente estaba Full En plan de Pues yo creo que es un Sider ¿Vale? Porque tiene el El vientre este de aquí Y las patitas hacia delante Si fueran oces tal Ya me contarás tú Por qué no le iban a dejar oces Había gente que decía No, no, no Este es claramente El Kabutops Porque en su Descripción de la Pokédex Viene a decir básicamente lo mismo Un depredador de hace no sé cuánto Y decía No tiene exactamente el vientre Pero también tiene las patitas así Y uno diría ¿Por qué no le quitan? O sea ¿Para qué le quitan las cuchillas? Es un poco raro Pero es cierto Es verdad No se puede negar Que la cabeza Aplanada Ancha Se corresponde un poco Con la cabeza Aplanada Ancha Del Kabutops Es Pikachu Tiene sentido Tiene todo el sentido Del mundo Que sea un Pikachu Yo creo que podría ser Tranquilamente El paso intermedio El problema sigue siendo ¿Por qué le quitaron las cuchillas? Pero yo creo que podría Seba ¿Qué tal? Dos añitos dándolo mi dinero Que vengan muchos más Muchas gracias Yo creo que esto podría ser El eslamón perdido Entre Kabutops y Cider Porque yo creo que No soy el único que piensa Que aunque podría ser Tranquilamente Evolución Convergente Yo creo que todos los que hemos visto A Kabutops y a Cider Hemos dicho Sí Sí Y eso Creo que esto Lo habían hecho Los malos ¿Me quiere sonar? Me parece Genesect Anda En japonés Se llama Genesect ¡Qué gracioso! No se ve mi cara Para nada Está súper blanco Tío Soy como el culito De un guiri Que viene de Become Car ¡Hostia! ¿Vosotros veíais Medabots? A mí me encantaba En la segunda temporada Que me gustó algo menos Tenían Tenían modos Tenían modo Como de combate Más tocho Que casi no lo usaban Y tenían el modo coche Become Car Era esta mierda O sea Hacían un poquito Transformer Y se convertían En cochecitos Era mejor La primera temporada Me lo ha recordado Muy fuerte al verlo En esta forma Es cuando volaba Si no recuerdo mal Aquí está Vale Las ROMs Los emuladores Son lo bastante guays Para Genesect Y para ti Genesect Sin ROM Hidrorrom Debería llamarse Hidrom Me parece que era una oportunidad Fulgorrom Pirorom Criorrom Vale Cambiaba de tipo Pero no tenía todos los tipos Solo tenía Unos cuantos Me gusta que esto es como la mejora Pero con otros colores Diverencia de sexo Genesect No tiene diferencia de sexo Porque no tiene sexo How could this happen to me Pobre Genesect Pobre Genesect Lo de que lo resucitaran Y le dieran un cuerpo mecánico Y tal Puede ser Se puede ver como bueno Se puede ver como malo Pero el pobrecito Nunca tiene sexo No sabía yo Que era un Genes No, gente No empecéis Se supone que el ROM Que le equipas Cambia el tipo De su ataque distintivo Es verdad También tenía eso ¿Dónde venía el ataque? Más abajo Autodestrucción Claro Por no tenerse No, por Dios No Vale TecnoShock Se marca unos temardos Ahí estamos TecnoShock Inflige daño Y no tiene ningún efecto secundario El movimiento Tiene potencia de 85 Y el tipo varía Según el cartucho Me hace mucha gracia Tío Lo de ver los Los ataques especiales Antiguos ¿Sabéis? Pues el El ataque característico De este Pokémon Es Como lanzallamas Pero con menos potencia Y hoy en día Es bla Ah no El ataque característico Son 200 de daño Que siempre hace crítico Nunca falla Además paraliza El objetivo El 100% de las veces Y lo duerme Es imposible Pero en este caso Ocurre Y te permite Cambiar de Pokémon Si quieres No te obliga Y además Pone púas O sea Pone trampas rocas En el equipo enemigo Y automáticamente Ganas Pero el Pokémon Sale en un DLC Que cuesta 50 pavos Hablando de Medagots Por lo visto Ayer fue el cumpleaños De la actriz De doblaje japonesa De Meta B Sí, me lo pusieron Que también dio voz A Naruto Mark Evans Gon Gomamor Molina Y unos cuantos más Que conocemos A Molina no lo conoce Siempre me sorprende Descubrir estas Mira, a partir de la novena Le aumentaron De la octava Perdón Le aumentaron la potencia Y en la novena Se ha inutilizado Y no puede usar ¿Cómo? ¡Hostia, Jenes, tío! ¡Qué dolor! Aquí no se No se respeta Ni a los legendarios Ya, ¿eh? ¡Joder! ¡Hostia, qué penita, tío! ¡Hostia, qué penita! Pa' una cosa que tenías Cabrón Pa' una cosa que tenías Y te la han quitado ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué triste! Me cago en la hostia O sea De verdad, ¿eh? Me está dando Me está dando Toda la penita El pobrecillo En fin Y aquí tenemos No es el legendario más roto La verdad Las cosas como son Los tipos son interesantes Desde luego Como ya hemos hablado En otros bichos de acero Que ya os digo O sea, tipo nuevo Si no No En la segunda generación Estaba Fortress Pero tipo poco utilizado Y aquí de golpe Aumentó en 400% La cantidad Buen ataque especial Buen ataque Defensas Decentillas PS un poco meh La verdad Para ser un legendario Son pocos diría Y una velocidad Que no es súper mega rápido Pero que no es lento Tampoco Y... ¡Ah! Scissor Es verdad Scissor No sé por qué Nunca pienso en Scissor Como un... Como un bicho acero Siempre pienso en Scissor Como un acero Supongo que porque Los ataques de bicho No los usaba mucho Hace tiempo En fin Y no... Eso Estamos... Pobrecito No recuerdo ¿Cómo se conseguía En el juego, tío? ¿Tenía un evento especial? ¿O había que ir a un sitio Para que te lo dieran? ¿Alguien se acuerda De cómo era esa mierda? ¡Ojita! ¿Qué tal? Acabo de llegar Veo que avanzamos Al ritmo usual bien ¿Qué decir Mokuba? ¡Ah! Mokuba No Molina Vale, vale, vale Arreglaron a Kabutops Uy Lo volvieron más complejo Eso es un poco El Cibertrack de Kabutops Y entonces Le metieron una actualización Y se fue a la mierda Sí que es como El Cibertrack de Kabutops Lo ponías en un GameShark ¡Ja, ja, ja, ja! Te lo daban Era un evento Era un evento por internet Vale, vale, vale Me da mucha rabia, tío O sea Pones un legendario Y no hay Nada para O sea Lo más cutre del mundo Que es Un ticket para ir a una isla Por lo menos Te hace un mínimo de ilusión Ya no te pido Que me des una mazmorra entera Pero, hombre Algo O sea Esa basura de Ir a un sitio Y que te lo den O descargarlo por internet A mí me quita totalmente El cariño por el Pokémon ¿Sabes? Vale Guay Me regalaron Otro Pokémon legendario ¡Wii! ¡Qué bien! Rango, cuidado con el cáncer de piel No te preocupes Tengo la ventana por ahí O sea El cristal Reduce No sé si era el 90 o el 95% De la De la radiación Un ultravioleta Si tú tomas el sol Detrás de un cristal De la ventana Un cristal normal corriente De la ventana No te pones moreno Bueno Básicamente Anula la radiación Y me diréis ¿En serio? Sí Parece mentira Pero Pero resulta que sí Rango ¿Qué chiste haces Para que Shadow Te quiera muerto? Estamos Matamos el tiempo Con María No Pobrecito Vale Entonces He tenido ahora Un pedo mental brutal Porque iba a decir Mi Pokémon De tipo acero Favorito Y visto Volcarona Y me ha hecho ahí un Me ha hecho ahí un Wow Dejadme que compruebe Un par de cosillas Antes de seguir Ok Ya elegí a Volcarona Ya elegí a Volcarona Y a Skolipid Mi Pokémon favorito De tipo El El Bicho Es Joltik Porque es muy mono Iba a elegir a Galvantula Pero elegí a Joltik Porque es muy lindo Es que Porque en eléctrico No está Ah no Esto era en volador Espera Vale 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 Todo bien A lo mejor Estaba en eléctrico A lo mejor Si que estaba en eléctrico Todo guay Todo bien Todo bien Gente Todo bien Rangutombes Y su medicación Está viejito Ya sabíamos Que estaba viejito De antes El mejor bicho De la generación Está muy guay A ver Esta generación Tiene muchos bichos potentes Que lleva siendo hora Por ejemplo El El ¿Cómo se llamaba? El violinista Este Del El Dio un sonido Rarísimo ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate Que era un sonido Brutal ¿Cómo se llamaba? Criquetún A ver Por Dios Casi Corotoc Y el grito No sé por qué Me hace tanta gracia Pero me la hace Ahí estamos En fin Ahora nos toca O tocamos nosotros A la roca Bien Rogen Rola Rogen Rola Me parece muy kawaii Pero desde que me dijeron Lo de ¡Ah! Es un onajol No se me ha ido de la cabeza Y no en el sentido bueno Me han Me han jodido A la experiencia De un buen Pokémon Nunca lo había visto así Y ahora Me ha jodido O sea Me han jodido totalmente Sí, mira Que tiene esto para sujetarse Y se me ha ido No lo estás mejorando No lo estás mejorando En absoluto Vale Este es un Pokémon de roca Que se puede encontrar Es un Pokémon de roca Bastante sólido Que se puede encontrar Bastante pronto En la aventura Me parece que en una De las primeras Cuevas Sigue siendo El tipo hada Llamándose harto Sí El tipo hada Se sigue llamando El tipo harto ¿Por qué ahora El sol no se va? Antes se iba Todo el rato Ahora estoy Condenado A ser increíblemente Blanquito El resto de mi vida Me siento Como un chavalito Que quería ser rapero Y no le salió Es que Os estoy sacando la lengua ¿Se ve siquiera? Yo creo que no se ve Yo creo que no se ve Dios Hostia Hostia Ahora mismo Vale No sé desde vuestro punto de vista Pero desde mi punto de vista Ahora mismo Es como Como si tuviera la cara Completamente en blanco O sea No me veo los ojos No me veo la nariz Creo que intuyo un poco la boca Pero Si me quedo así Es como si fuera The question ¿Sabéis? La 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 El personaje este De Defe Que es un detective Y que no tiene cara Joder Me da hasta miedo Colega Me da hasta miedo Pero va a sacarte la polla Espera ¿Eso es el que ayudaría? Por eso te dije que eras Eduard Cule No Si ya ya Pero es que Creo que ha empeorado Ahora vuelvo a tener Algunas facciones Antes estaba Demasiado fuerte Del sol Rangus Ser de luz No si El Slenderman Yo soy un poquito El Fatman Debo reconocer Yo soy un poquito El Fatman O sea La parte de ser Increíblemente alto Y delgado Igual no la llevo a cabo Pero bueno Un Pokémon de tipo roca Que encontrabas Bastante pronto Rogen Rogen Mola Sabía que no iba A escribirse así Rogen Rolla Casi Rogen Rola Dangoro Dangoro Vale Este tío ¿Dónde se encontraba? Es que a mí me suena Que fue de los primeros Que capturé De hecho Por aquí Vale En la cueva manantial No me acuerdo De la cueva manantial Está Localización De la cueva manantial En Teselia Teselia Así en general Ah Aquí 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 Vale Sí Sí ¿Veis? Creo que el juego Empezaba aquí Sí Es o la primera cueva O de las primeras cuevas Correcto El Shani es muy bonito En esa línea evolutiva Sí Están muy chulos En general El diseño La verdad Me gusta un montón De toda esta línea En general Veis aquí Al 25 Evoluciona Boldor Que es un rollo Un poco No sé si diría Cangrejo O araña O qué Pero mola Y por intercambio Y por intercambio Que ese fue mi problema Porque en aquel momento No temía con quién O cómo Evoluciona Gigalith ¿Vale? O Gigalith Este Pokémon Fui con Boldor Al final Creo ¿Lo llegué a evolucionar? Al final Creo que lo conseguí evolucionar Pero después De pasarme la liga Me parece Creo Creo Pero que al final Sí Veis aquí Tiene una de mis habilidades Favoritas Robustez También tiene También tiene Un buen chorro de arena Ese se podía usar Este lo utilicé Alguna vez En competitivo No tanto como me habría gustado Porque tirán y tal Pero Pero lo usé alguna vez Y la habilidad oculta Poder arena Y este tío Es exactamente Lo que esperarías ¿Vale? O sea Es talmente Lo que uno esperaría No creo que nadie Se sorprenda Al ver lo siguiente Oh mira Le aumentaron algo Le aumentaron la defensa especial Oye Pues nada mal Con eso y la arena En realidad lo mejoran Perdigon ¿Cómo estás? ¿Has visto el anime De la goticaria? No me doy cuenta Al decirlo así Ahora mismo Buenos PS Para la defensa que tiene Para la defensa especial Igual no tanto Pero si le aumentas El 50% Con lo de la tormenta arena En realidad sí Velocidad Nula Ataque especial Nulo Y ataque Cojonudo Es roca ¿Vale? No es roca tierra Alguien cometió El error de pensar Que era roca tierra Un par de veces Y se traumatizó No vamos a decir quién Joder macho El trauma ¿Ve? Me está tatando Alguien cometió El error de pensar Que era roca tierra Y no Es solo roca Este sí que tiene Testarazo No me jodas ¿Verdad? ¿En serio? ¿Nadie tiene testarazo? Es un ataque Que me inventé yo Y que no existe Vaya por dios Pues este no tiene testarazo En fin Yo lo usaba Para hacer terremotos Este Pokémon me gusta Es muy lento Es muy lento ¿Vale? Es extremadamente lento O sea No hay muchos Pokémon Más lentos que él Eso es así Hay algunos Pero no hay muchos Pokémon Más lentos que él Pero como veis Los PS no son nada malos Para la defensa que tiene Si está bajo tormenta de arena Como le aumenta todavía más La defensa especial Tanto defensa Creo que tiene más defensa especial Incluso que defensa Cuando está bajo la tormenta de arena Va a atacar por lo físico Evidentemente Y si a lo mejor Estás en tormenta de arena Y al mismo tiempo En espacio raro Ya flipas Aunque no creo Que sea lo más común Y a mí es un Pokémon Que me gusta mucho Tiene un diseño muy guay Patrinas ¿Cómo es de ahí? Además le tengo cariño Lo de la boticaria Es una chica Que secuestran Y la venden En el palacio Como sirvienta Y resuelve problemas Y sale de medicina No me doy cuenta Tío Me suena Pero es que hay tantos Que se parecen O sea Hay como otros tres animes Que he visto En los que una chica Va a palacio Y sabe medicina En fin Dos de ellos Y se caen Me gusta mucho El shiny Parecen casi como Los cristales Que le crecen Del cuerpo ¿Sabéis? Es muy guay ¿Cómo será el grito De este tío? ¿Te imaginas? Al terminar hace Como el otro Vale Este es O sea No os voy a mentir Es un Pokémon Que me gusta mucho Tenemos estos Que ya vimos Estos que ya vimos Vaya por Dios Me parece Que hemos visto A todos Hemos llegado A ese punto Ahora Ranguas Que son cristales Que le crecen A ver Sí y no Porque Cristal, cristal Muy transparente No es O sea La idea es que sean rubíes Porque no lo parecen Estira ¿Qué tal? Si sale un Beldum shiny ¿Qué hay que hacer? ¿Capturarlo? En fin Los ojos son como Como agujeros Yo os digo Hay gente con muy mala idea Que ve cosas que no son Y dejadme deciros ¿Vale? Esto es algo De acuerdo Que podría ser Muy controvertido Pero escuchadme Porque podría tener Más sentido Del que esperáis Yo creo que hay Una cierta relación Evolutiva Entre esta línea Y Metagross ¿Vale? Porque empezamos Con una parte Muy chiquitina Que no puede hacer Gran cosa De por sí Luego tenemos Un cuerpo principal Así rollo Más bien Plano Cangrejo Con un par de Brazos Sé que tiene otra parte Detrás Pero no sé Hasta qué punto Es un brazo Y luego terminamos Con un bicho De cuatro patas Ya grande Con unas extremidades Como muy chiquitas En el centro Y que ya es el tocho Miren Rangu Se parecen Menos que Scarlett Johansson Y yo Sí Pero el concepto Se parece lo suficiente Como para que yo Quiera buscar Una relación evolutiva Entre ambos El hecho de que uno Sea roca Y que el otro Sea acero Y psíquico Hace que se acerque Desde que Onix Se convirtió Al tipo acero Nos quedamos todos ¿Estás loco Rangu? ¡Vosotros estáis locos! Son cristales Del mundo Pokémon No te compliques Pero en el mundo Pokémon Los cristales reflejan Ya empezamos otra vez Con historias raras Son cuadrúpedos Están conectados Y Tiranitar Es un escarabajo A ver Técnicamente Es una larva Que se convierte En una pupa Así que Podríamos decir Que Tiranitar Es un escarabajo Y las heras humanas También Nah Esa es una mierda ¡Estira! ¿Qué tal? Veldum es mi Pokémon favorito Argumenta a favor O en contra de él Porfa Esto no es un argumento Ni a favor Ni en contra Pero Sus pelos Se parecen ¿No es cierto? Y los Regis Representan Las heras humanas Algo de lo que me siento Extremadamente orgulloso ¿Vale gente? Es de que Desde mi odio profundo A la A la teoría De que los Regis Sean Representen Las heras humanas He conseguido Convencer A alguna gente De que yo creo Que la Que la Que los Regis Sean las heras humanas Y que por llevarme La contraria a mi Ahora ellos también Detesten esa teoría Y soy plan Los convencí Por el camino largo Tirán y Teres Una mariposa Sin duda Nah Es cara abajo Las heras humanas Representan En fin Ya hemos hablado De todos los demás Pues A ver Me gusta muchísimo Carracosta Tío Me gusta mucho Carracosta Ah Ya puso a terdo Esto ya no tengo dudas Gigaliz Se me ha Se me ha puesto fácil La cosa Se me ha puesto fácil La cosa Es como cuando Vas a ligar Y ha bebido Es broma La verdad Pocas cosas Hay menos sexys Que una persona Que ha bebido O sea Uno el olor Tú vas a besar a alguien Y apesta A tabaco o alcohol Y se te quitan las ganas Victorios ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo bien Gracias Ya diez mesinos Dime que por lo menos En dragón No pondrás a Drudigon Por no ser una era De la humanidad Como los Riggis Y las etapas De tu canal de Youtube ¿Drudigon es el favorito De alguien? O sea No quiero ofender ¿Vale? No es mi intención Ofender Pero hay alguien aquí Cuyo Pokémon Dragón favorito De esta generación Sea Drudigon Porque hay ayuda Creo que hay números A los que se puede llamar Y que te ayudan Con eso No Basado A mi me mola No he dicho que te mole O no te mole Digo que sea tu favorito Ojalá Pobrecito Dices ojalá Pero el tuyo No es Te da pena Y quieres que sea El de alguien Pero el tuyo No es El tuyo No es Drudigon fue el primero De los dragones cutres Pobrecito Pero es verdad Fue el primer dragón Que no era impresionante En ningún sentido Me moló cuando lo encontré A mi también Pero me decepcionó Altamente Automáticamente después Conu ¿Qué tal? No lo entiendes Rangu Solo una persona borracha Puede encontrar sexy A otra persona borracha Hostia Eso es lo que me faltaba a mi Claro Si tu propia boca Está llena de alcohol No te sabe alcohol La boca del otro Tiene sentido Yo jugué por primera vez La quinta Y no me gustaba Haxorus Fue de mis primeros favoritos Pero ya no Ah Drudigon fue de tus primeros Vale Ahora llegamos Al tipo dragón Uno de los pocos tipos Que tienen el nombre correcto Si me aparto Se me ve No hay lugar Donde uno pueda escapar De la luz Me siento como el villano De una serie De dibujos animados Mordered ¿Cómo estás? Yo un amigo Me intercambio Un drudigon Y como no sabía La mecánica De desobediencia Tuve mi historia Como así Charizard Pobrecito Vale Ahora llegamos A los dragones De esta generación Que la verdad Introdujo muy buenos dragones Y a dru Perdón Introdujo a buenos dragones Y a dru Es como que Disolvió ¿Vale? Diluyó La capacidad De los dragones Hay tanto dragón En este juego Que no podían ser Todos tan guays Como estábamos Acostumbrados Entonces Tenemos a Axiou Que es una puta monada Y que su Pokédex Dice Que cada vez que se le rompen Los colmillos Le vuelven a crecer Y tú te quedas tranquilo En plan de Ah vale Por mucho que le mandes combatir Está guay Luego el tío Evoluciona a Fraxior Que esperemos Que no reciba una Porque este Ya no Ya no Cura nada O sea Si a este tío Se le rompen los dientes Se le quedan rotos Para siempre Y es algo Hostia que mal Porque ataca con los dientes Y algo más duro Se va a encontrar en algún momento Y te dice No Va buscando piedras Para afilarse los colmillos Y ahí dices Hostia Eso significa que Si le mandas a atacar una piedra Se le está jodiendo el colmillo Porque las piedras Son más duras que sus colmillos Y si se los están afilando Eso quiere decir Que va a llegar el momento En el que se le van a desgastar Más te vale evolucionar Hijo de puta Porque cuando evoluciona Haxorus O Axorus Como lo solía llamar yo Se le vuelven irrompibles Los colmillos Pasamos de Todos los que quieras Oh dios mío Porque Arceus Que injusticia A Todo lo que quieras Porque Adamantium Haxorus mola Vale Es guay El diseño es chulo No está demasiado sobrediseñado Aunque tiene muchas líneas Sabéis No No le sobran demasiadas cosas Vamos a buscarlo aquí Ononokus Ononokus Supongo que porque Ono es hacha Vamos Para abajo ¿Cuál era su habilidad? Que no me acuerdo Oh El buen rompe moldes El buen rompe moldes Para hacer los terremotos Sí, sí, sí Rivalidad Me gusta lo de nerviosismo Porque es como Se supone que produces Nerviosismo a los demás Y como están nerviosos No pueden comer sus vallas Pero parece como que Estás nervioso tú Y que de lo nervioso que estás tú Los demás no comen sus vallas Ahora que los veo Sin contar los legendarios Drudigon es mi favorito El dragón favorito de la quinta Hostia, no jodas Vale, vamos para abajo Tiene lo que necesita Tío, es que esa es la cuestión O sea, Drudigon estaba un día En la naturaleza Y llegó Llegó Ursaring Y le dijo Lo más vital Lo más vital Para ti Llegará Busca lo Más vital No más Para vivir Batallando Mamá naturaleza Te lo da Porque tiene Un ataque Brutal Una velocidad Que no es de las mejores Pero que con un solo Danza dragón Ya estás machacando Y es una máquina De danzas dragones ¿Vale? No te va a aguantar Realmente hostias Si son muy eficaces Te puede llegar a aguantar Una que no sea muy eficaz Y que no sea muy fuerte Pero no te va a estar Aguantando ahí Hostias muy eficaces Es un bicho Que tú lo sacas Haces danza dragón Una vez Si puedes hacer danza dragón Dos veces mejor Y luego utilizas Terremoto o enfado Y haces lo que puedes Y se termina el combate Hoy ya no Porque ahora está el tipo Hada Que le puede joder más Y tal En su momento Era lo que hacía Este tío ¿Qué épico es el Haksuru Shiny? Ya te digo tío Míralo Míralo Kato ¿Cómo estás? Oye Rangu Sé que ser ario Te da beneficios Pero tanto sol Hace mal a la piel Así que voy a conseguirte Unas cortinas Oye Shadow Tengo Tengo Los Los stories estos Y dije Hostia Hoy hay una luz Como muy agradable ¿Vale? Una luz como Muy chula Muy normal Porque está algo nublado Y tal Y está súper bien Entonces La subí Me senté aquí Activé la cama Y yo en plan Hostia Es perfecto esto Es la iluminación Justa y perfecta Que necesito Para mi cara Se ve súper HD Y no se cortan Los frames Está perfecto Le doy a Le doy a empezar Y automáticamente Fua Fogonazo Fogonazo de luz En mi cara Ahora mientras lo estoy diciendo Me está dando Otro fogonazo de luz Y desde todo No se ha ido Es que no se ha ido Ha habido como dos minutos En los que se me ha visto la cara Y el resto del directo Parezco Anon El de Snoop Game Con la cara 100% blanca Y un otaku De mierda Soy un dragón Y danzo Exacto Danza dragón Tío Fue un antes y un después En el mundo de Pokémon Ese ataque Hoy en día No es tan relevante Como fue Pero en su momento Esa mierda Vale Gueldolín ¿Cómo estás? Se habla mucho Del cine de Haxorus Pero no veo a nadie Hablando del cine De Rangu Que vemos hoy En realidad Si que he hablado de él Ya os digo No es el dragón Más poderoso Pero está Bastante minmaxeado Para lo que se supone Que tiene que hacer Que es Danza dragón Y cargárselos a todos Es bastante potente Aprende lo que tiene que aprender Para ser ese tipo De Pokémon Y la verdad Yo lo usaba Y lo usaban Contra mí Este era uno Que se utilizaba Bastante Un Pokémon Bastante fuerte Y a ver ¿Qué le pasa a Druddigon? ¿Vale? Porque hay varias cosas A mí en realidad Druddigon No es que me moleste No es que me Cream Gun No es que tenga nada En su contra Pero hay un par de cosas Que me lo estropean ¿De acuerdo? Uno La combinación esta De colores No le hace ningún Puto favor Es que ningún Puto favor O sea Me dan ganas De ir a De ir a cambiarle El color Ahora mismo Mira lo que te digo Me dan ganas De cambiarle El puto color Ahora mismo A ver Vale Vosotros ya estáis viendo El Sai ¿Verdad? Sí Genial Es mi dragón favorito Es mi dragón favorito Espera ¿De todos? Joder Bueno Hay teléfonos De ayuda para eso Vale Entonces Al copiar un PNG Se le queda El fondo en negro Cosas que pasan Ahora ya no estáis viendo Ahora sí Entonces No nos vamos a flipar Tampoco Pero voy a ver Si le puedo seleccionar Las partes azules Perfecto Sin demasiado problema Es igual Es pasarse Seleccionamos ahí Este par de trocitos Y ahora Con el poder Del amor Vamos a cambiarle El matiz Para que sea Rojiza Esta parte También Brillo y contraste A lo mejor Le falta Vale Sí Ahí estás De nuevo Al matiz Vale No es exactamente El mismo color Vale Pero si Drudygon Fuera así A mi persona O todo azul Vale Cualquiera de los dos Me serviría A mi personalmente Me puedes decir Es demasiado De acuerdo Oye Se le podría cambiar A lo mejor El color de las alas De aquí O las púas Que en vez de ser rojas Las púas fueran azules O algo por el estilo Vale Pero eso de Tener la cara Ese que se basa En el lagarto este Del desierto Que es que es así Pero no me No me llama No me gusta Personalmente No me mola nada El Como lo han hecho Como lo han hecho Es más bonito Así Mira el shiny A ver El shiny Este tío No era verde De estos Joder Joder Dios Como me haces esto Tío Como me mandas Mirar esto Cabrón Es como si estuviese Desnudo La verdad es que Un poco Una iluminación Normal Un normal Un normal Puedes ver El shiny De la intermedia De Haxorus Por favor Rangu Debo Debo asustarme No tengo ahora mismo En la mente Como es Fracture Shiny Ah Este es bonito Ah es bonito Las partes rojas Son azules Pues me mola No el sol En fin Me parece bonito Vamos Para allá de nuevo Drud Dridigon Drudigon Entonces A mi esa parte del diseño Félix Como estás Rangu Ven a la cama No quiero Ah caray Rangu Estabas ahí No era un cuadrado blanco Para que pongan la cara De Spiderman Después Hostia Sabéis por qué pasaba eso Los que Los que leíais cómics Hace años ¿Vale? Veríais a veces Que ¿Cuándo? ¿Qué tal? Desde enero hasta acá He visto tus directos Del fin al principio Es muy raro Verte feliz En tu nueva casa A triste Por varias razones A feliz Por comprarla A sufrir Por la pandemia Son cosas que pasan O sea Yo Intento dentro de lo posible Evidentemente Ser entretenido Cuando hago un directo Pero también intento No mentir ¿Vale? O sea No quiero ir en plan de Hola chicos Que animado estoy Hoy que estoy hecho mierda Me parece que no es positivo Para nadie Que yo finja así Y mira Si ser yo sincero Con estas mierdas Ayuda a alguien En plan de Oh Él está como yo Y sale de ello De vez en cuando O Ey No hay que estar Todo el día fingiendo Ser alguien feliz Si alguien le ayuda Genial También habrá gente A la que le moleste Y lo entiendo Oye Nunca se va a poder Contentar a todo el mundo Pero creo que es más sano Para todos Hacerlo así Pues en los cómics antiguos Tito Jesus ¿Qué tal? Oli ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Yo tengo un examen el lunes Pero vengo a dejarte Mi sub menor que 3 Suerte En los cómics antiguos Antiguos De los 80 90 Y tal Había muchas veces En la carátula Un rectángulo Que a veces tenía Una cara de Spiderman Que el cómic Ni siquiera era de Spiderman A veces tenía Como la cara del prota Pero muchas veces Tenía Spiderman Porque sí Eso era porque Hacían El patrón Para usarlo en todo Y algunos de ellos Tenían un código De no sé qué Creo que era un código De barras No estoy seguro Y en otros no Y como en otros no Y qué hacemos con esto Pues le ponemos Un Spiderman No es broma No es broma Soy dos caras El enemigo más poderoso De Batman Después de un Cara Era por eso Vale Este tío de habilidad Yo le conocía El piel tosca No recordaba Potencia bruta Que no está nada mal Y que a lo mejor Hasta la necesita Con piel tosca Cuando le atacas Te haces un poquito De daño Que era el que tenían En la liga Y al que me enfrenté yo En la calle Victoria Que también sale Si saliera más atrás Sí Pero sale en la calle Victoria De nuevo Estamos Hostia Antes quitaba el 6,25 Vaya mierda Quita el 12% Y potencia bruta Es el de Ahí estamos Aumenta en 30% Los movimientos Que podrían tener Cosa secundaria A cambio de perder La cosa secundaria Siempre y cuando fuera mala Para el enemigo No cuando era mala Para ti Y Aquí está Como dragón Se queda corto O sea Creo que este era El dragón más débil En todos los sentidos En plan En suma total de stats Que no suele ser Lo más importante Como ya os he dicho Muchas veces Pero también en distribución De stats Es verdad que este ataque De 120 no es malo En comparación Otros dragones No es tan llamativo Pero no es malo Pero ya está No tiene nada más Porque no te va a dar rápido Le vas a dar tú a él antes Sus defensas Tampoco son tan brutales Para los PS que tiene Nah Es como Como si intentara Ser un tanque Pero no llegase ¿Sabéis? Es muy raro Que este Pokémon Sea tipo dragón Muy raro O sea Esta es la clase De patrón general Que le habrían dado A cualquier otra cosa Random de por ahí Un Pokémon tipo dragón malo No es malo Es malo para ser un dragón ¿Sabéis? O sea Si comparas este dragón Con el resto de dragones O sea Se queda Muy por detrás O sea No hay una situación Que se me ocurra a mí En la que preferirías A Drudigon Antes que a ninguno de estos ¿Sabes? Hablando de nombres En japonés ¿Sabes el nombre En japonés De Pidgey? Ah No ¿Cuál era? Un mensaje del equipo moneda Este arrasa En las ligas de Pokémon De bebés Hombre A ver Si permites A uno así La verdad es que sí No te voy a decir Yo que no En fin Tenemos a Deino Y la verdad es que siento Que hemos hablado de él Pero no recuerdo Haber hablado de él Así que creo que no Hemos hablado de él Bien Tenemos a Deino Swaylous Y Hydreigon Dei Creo que es uno En alemán Sway Es dos En alemán Y Hydreigon Es tres En alemán Entonces Hydreigon Entiendo Que viene de ahí Lo podrían haber llamado Nine 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 Pero no tuvieron valor No tuvieron valor Vale Este es El ¿Vale? El dragón No legendario Pero casi legendario De la generación Porque Haxorus está muy bien Se consigue en el mismo sitio Creo No me acuerdo A Haxorus está muy bien Este sí que era En la calle Victoria Cien por cien Pero este Este es el Este es el que pega Putiasos Ahí estamos Sazandora Este tío Es el primer dragón Especial Si no recuerdo mal Y también tenía Eh Tipo siniestro Que estaba Bastante potente En esa generación Incluso sin Las hadas Gracias a que no Estaban las hadas Perdón Tiene levitación Así que es inmune A Terremoto Y puede ir de compañero De Pokémon Que haga terremoto Le viene súper bien Y básicamente Está roto Está potente El cabrón Es un atacante mixto Que no suele ser Lo que yo prefiero Pero que a este tío Le funciona muy bien ¿Veis? Tiene un ataque Más que decente Y tiene un ataque especial Muy bueno Este tío Lo podías llevar Con lanzallamas Y aún sin tener Stab Le iba súper bien Por el alto Por el alto ataque especial Lo podías llevar Con Cometa Draco Que creo que lo introdujeron En este juego ¿Es posible? O en el 4 Nah igual fue en la 4 Ahora mismo no me acuerdo Lo podías llevar Con Cometa Draco Con Uke ¿Qué tal? Pobre Jai Dragon Más alto Y había que darle Cuando se acercase El círculo al sitio Yo es que no entendí nada Pensé que había Una respuesta correcta Y que tenía que adivinarla ¿Sabes? Como os decía Sus PS son Bastante buenos Con estas defensas Estos PS son Más que decentes ¿Su velocidad Es la mayor del mundo? No Pero se puede Se puede compensar Puedes hacer El Cometa Draco Que es Sofoco de tipo dragón ¿Vale? 120 de daño Si no recuerdo mal O 130 Ahora mismo no recuerdo ¿Cuál es la potencia De Cometa Draco? Cometa Draco Ah vale Ahora es 130 Antes era 140 Vale, vale, vale Ahí está 140 de potencia Pero te baja dos niveles El ataque especial Es decir Que tú sales Haces esa mierda Que antes no había hadas Para que se la comieran gratis Y después puedes Seguir atacando Por lo físico ¿Vale? A lo mejor era realmente físico Pero podía aprovechar Su buen ataque especial Para hacer eso O tienes uno Genuinamente especial Y a lo mejor Lo tienes con Alarido Que era de tipo Siniestro ¿Aprendí Alarido? Creo que sí Ya no me acuerdo Pero que era siniestro Y especial Y a lo mejor también Con ese para El botón de autodestrucción ¿No? Cuando ya va a morir Lo usas y a la mierda Era bastante potente La verdad Era un Pokémon Que a mí me daba gusto usar Estuvo en el primer equipo Que me hice En la quinta generación Le tengo Le tengo bastante cariño Por ello Y la verdad Es que el diseño Es bastante épico Hay que Hay que reconocer ¿Cómo era su shiny? Ah, verde Hay Pokémon Que no deberían tener Shiny verde El 90% De los Pokémon Que tienen shiny verde El aspecto Es bastante épico Tiene estas alas Así como desgarradas Raras Tiene Las dos cabezas De antes Ahora son brazos Y tiene una tercera Es lo que Dodrio Soñaría con poder ser Y es como que Se le ha abierto Como una flor Como un demogorgon Finalmente Lo que lo dejaba ciego Que por cierto Deino tenía un rollo chungo ¿Veis las partes rojas? Es sangre Son heridas abiertas O sea El canon aquí es Que vive en una cueva oscura Y además es ciego O sea Doble putada Entonces el tío Va corriendo sin mesura Y se da hostias Contra sitios Y se hace daño Hasta que por fin Se le abre y vuela A mí no me preguntéis Yo no soy gamefreak Son siniestras las alas Sí Son alas siniestras ¡Una flor! Exacto Esperaste hasta su crisis De los 65 Para que decidiera Cambiar de tipo De ataque preferido El Hydreigon Uno de los problemas Que tiene es ese Es En su momento Era el Pokémon Que más tardaba En evolucionar De todos Recordáis que hablamos Hace bastante tiempo Cuando empezamos La quinta generación Que habían cambiado El sistema de leveo En ese juego ¿No? Y que era más fácil Subir de nivel Pues quizá para compensar Eso o algo Metieron a Volcarona Que evolucionaba A un nivel loco Y metieron a este Que evolucionaba A un nivel todavía más loco No sé si hoy por hoy Hay un Pokémon Que evoluciona al 65 Igual sí Ahora mismo yo No caigo Pero esto es una locura O sea Tienes Deino Que además hay muy Deino Que no es un Pokémon Muy fuerte Tiene que llegar Al nivel 50 Es en plan ¿Qué es esto? El 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 No puede No puede El pobrecito No puede Tampoco es como si lo fueras a llevar en la aventura ¿No? Que te lo encuentras en la En la Calle Victoria Pero También es verdad Te lo encuentras a un nivel alto Porque ya es hacia el final del juego Pero al nivel 50 Evoluciona Suelus Y de ahí en 14 nivelillos mal contados Pum Hydreigon Que es en plan O que ya podías evolucionar al 40 No me jodas Creo que también salen Suelus en esa cueva Ahora que lo pienso Casi es un poco de hino ¿No? Un poquito Sí La verdad es que sí La verdad es que sí Es el Sindacuil de la naturaleza Sí Es el Sindacuil de la naturaleza Creo que Lunala Y Solgaleo Son los únicos que se le acercan Es que está por ahí la cosa ¿Eh? Viken ¿Qué tal? Concretamente En esa mecánica En todas las ocasiones Le diste a la más baja De las tres Por eso te amamos Y odiamos al mismo tiempo Lo peor es que no es algo Extraordinario Pau Pau Y Paido Creo que también Mame pato Mame al pato Por eso Por eso te está haciendo así Con el ala Venga a mamar al pato Los buenos nombres japoneses De estos tíos Ahora de debatir Rangu Cómo se pronuncia Suailous Como lo digo yo Cualquiera que lo haga De otra forma Está equivocado Buen debate Mis diez ¿Conoces el nombre japonés De Gardeward? Creo que lo he oído Alguna vez Pero ahora mismo No me doy cuenta Ser Knight El señor caballero Es como que Es como que Es como que hubo Un pequeño cambio De nombres ¿Sabéis? Lo típico Iban con un clip Y se liaron ¿No? Porque Ser Knight Sería 100% El nombre de Galeid En todo caso ¿Cómo es Galeid? Eruleid Este le quedaría mejor Ser Knight En fin Cosas que pasan El diseño de Hydreigon Está muy bien A ver Hoy por hoy Si te vas a dragones Regionales ¿No? De fuertes y tal No es lo más fuerte Que te puedes encontrar Hay otras cosas Que hacen mejor Lo que hacía él Pero yo le tengo cariño Me mola su diseño Me molan sus stats Para el juego En el que aparecía No estaba mal Aparecía demasiado tarde Pero eso es típico Pero aparecía demasiado tarde A ver No es un caso Tyrannitar ¿Vale? Por lo menos No aparece después De la liga Y al menos En la quinta generación Tienes la primera vuelta De la liga Y luego das Toda la vuelta al mapa Y tienes la segunda vuelta De la liga Lo podrías llegar A utilizar en ese caso Pero ¿Sabéis? También es verdad Que te acaban de regalar Un dragón más potente Que él en la primera vuelta De la liga Pero bueno Por lo menos No es como Tyrannitar Mejor Dragapult Es que Dragapult El hijo de puta O sea Dragapult es bueno Hasta usado como Pokémon físico Y es especial ¿Sabes? ¿Pero por qué Knight? No lo sé No tengo ni idea De por qué es un caballero Gardevoir Rango el único que hace Triple mamada Dodrio también Y Wicic Que asco Y todos los demás Me parece que ya los hemos Analizado Así que Siendo Oh por cierto No sé si lo dijimos El día en sí O si fue algo de después Pero por si acaso Fue algo de después Igual era Dragón Hada Igual era Dragón Hada Porque mira lo que te digo Si mezclas Sabéis lo que hablamos De que se separó En uno de fuego Y en uno de eléctrico Y que coño consigue Si mezclas Electricidad y fuego Que a lo mejor era Eléctrico fuego Y se quedó solo con la base De Dragón Alir Y lo que sea Podría ser que fuera Dragón Hada Y que Hada sea Eléctrico y fuego Que la combinación De eléctrico y fuego Sea Hada O sea Venga ¿Por qué no? Me lo dijo alguien Y dije ¿Sabes qué? Venga Que Hada sea La magia absoluta De ponerle electricidad a fuego Me da todo igual Me da todo igual Venga ¿Por qué no? Vamos a decir que es canon El más y mejor y bonito Es Axio A ver El más mono de estos Es Axio Deino tiene cierta gracia Pero claro El hecho de que esté lleno De heridas suporantes Le quita un poco Es lo que hay Mira ¡Os voy a matar a todas Hijas de puta! El Pokémon Hada Mirándolos desde arriba Con superioridad Esto es como una pirámide En la que el estrato final Es el Pokémon tipo Hada Kawaii cualquiera Que puede con todos estos Especialmente con estos Sin despeinarse Pero realmente La discusión estaría En mi mente Entre Haxorus Y Hydreigon A ver A Haxorus de hecho Lo utilicé En un gameplay No en el Pokémon Negro Sino en La sexta generación En XEY Encontré un Axio Creo que fue antes Del gimnasio de Roca Me parece Por ahí Encontré un Axio Me lo metí en el equipo Porque era en plan De este tío Aprende Furia Dragón Que hace 40 de daño fijos Me sirve para capturar ¿Sabéis? Para capturar Pokémon Me lo metí Casi nunca combatió Porque tenía un Charmander Que los mataba a todos Porque sobreleveas Como un cabrón en ese juego Pero le pillé el cariño De que lo tuve en el equipo En esa ocasión Aparte del cariño Que le tenía Del competitivo Hydreigon Por su parte Es muy épico Era muy guay También en el competitivo Estuvo en el primer equipo Que cree de la quinta generación Está fuerte entre los dos Son muy épicos los dos Creo que el que se ha caído Más de los dos Desde entonces Sería Hydreigon Pero al mismo tiempo El que tiene otros Que hacen exactamente Lo mismo que él Pero mejor Sería Haxorus Cuando tengo decisión No me puedo decidir Cuando tengo decisión Difícil No me puedo decidir Rangu Gardevoir Es el señor de la noche No caballero Ah Ponía Knight de noche No Knight de Knight Vale Mi mente metió una K Pues la no No lo entiendo Sir Knight O sea Señor noche Únete al lado oscuro ¿Cuál sería el lado oscuro? Porque este es putamente edgy O sea Aquí hay chavales De 14 años Diciendo que este es Su espíritu animal Perdona que te diga Es un señorito De la noche Que te hace buenas mamás ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Visteis alguna vez El vídeo este De No Am Ladyboy? ¡Ah! Tío Es un señor ¿Vale? Pero Pero Súper tocón Súper tocón Que está Creo que es Tailandia Entonces hay una persona Que parece que es una chica Bastante petite Bastante petite Y entonces Es como que se le acerca Y que está intentando ligar ¿No? Entonces le está diciendo En plan de que eres muy guapa Eres una chica Muy no sé qué Y entonces Conuk ¿Qué tal? Te recuerdo Que te falta El tipo siniestro Eso es verdad Y Y Y entonces le dice ¡No! ¡No, girl! ¡I'm Ladyboy! En plan de No, no soy una chica No soy chica Soy Ladyboy Que es Chica chico Que es Un rollo de estos Como de Tribu urbana Que tienen allí Y que es en plan de Un hombre que se siente hombre Pero que Se traviste Para salir Es lo que me ha parecido entender No estoy puesto en el asunto Y entonces el otro Es como que se le hace No, no puede ser Y como que le acaricia el pelo Y como que le acaricia la cabeza Y como que Le abraza Y le pilla así como Por el hombro En plan de No te escapas Y se está intentando ir Y se la atrae todo el rato Y se en plan Deja en paz A la pobre persona esta O sea que Sea Sea un girl Sea un boy Sea un Ladyboy Sea lo que sea Está claro que no quiere tu polla Así que Deja que se vaya Por favor Deja que se vaya Y está el señor Como intentando convencer De que no De que no es Ladyboy Pero que se quiere ir Suéltalo O suéltalo Lo que sea Pero suelta Deja a esta pobre persona en paz No, Femboy no Decía Ladyboy Que es una cosa distinta Creo No estoy puesto, gente No estoy puesto Pero me parece que es una cosa distinta Gameboy Girl Gameboy Advance SP Girls Edition Girls Edition Yo lo vi Verdad O sea El tío El tío estaba en plan de Y eso que le estaban grabando Tú imagínate Cómo se comportará Cuando no hay una cámara En fin Creo que me voy a quedar Es que en siniestro A lo mejor hay algo bueno también Pero me parece Que me voy a quedar Con Haxorus Porque la verdad Como dragón Dragón, dragón El dragón es este Los legendarios Ya sabéis, gente No están mal Ya di mis opiniones Pero tampoco flipo tanto con ellos Tipo oscuro Que sería el que tocaría ahora No tenemos tanto tiempo Creo El Pokémon de tipo harto Costó decidir esta Esa fue de las más difíciles Tenemos el acero No sé Es que quedan poquitos El próximo día No sé No sé No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Porque uno largo Me noto la garganta muy cansada Es que he estado grabando O sea, he grabado todo El Like One A Half One A Half That Gator O sea, 10 capítulos son ¿Vale? Era más largo de lo que esperaba Y lo he grabado entero O sea, lo empecé a grabar Y seguí, seguí, seguí Y tal Como del capítulo 5 en adelante Son todos de 2 horas Y tengo la garganta Un poco en la mierda Entonces, para uno largo No llego Pero tengo miedo De que si pillo Uno de los pequeños El próximo capítulo Va a quedar demasiado corto No sé qué hacer El acero Ya casi todos Los hiciste Ah, coño Vi a Metagros Y dije Esto es tipo acero Y ve aquí al Audino Y yo me, coño El Audino El audino versión Hizo streaming Sin las persianas Acero Acerome un pete Vale Sí, sí Venga Vamos a Vamos a Va a ser todavía más corto No, es que si hago esto El próximo capítulo No dura nada No, creo Creo que lo vamos a tener Que dejar por aquí hoy Creo que lo vamos a tener Que dejar por aquí hoy Porque es que ya ¿Sabes? O sea, no va a durar nada Si no, el siguiente Solo te faltan dos líneas evolutivas Ahí está Es que no me queda nada Venga Vamos a buscar a alguien A quien hacerle una red Me da rabia Porque queda un directo más corto Pero es que la garganta No da más de sí hoy Pero puedes empezar Empezar la sexta Es que no sé si voy a empezar La sexta, tío Porque la sexta Es el siguiente que quiero jugar De Pokémon Y no sé si quiero Hablar de los Pokémon En plan de Recuerdos muy lejanos De cuando la jugué En su momento O si quiero Esperarme a jugar A la sexta Y poder hablar Un poco más En plan de Oh, sí Me acuerdo Porque lo acabo de ver No sé cómo voy a hacer No sé cómo debería hacer Tómate un té Con miel Para bajar el dolor Y a mimir Mejor rejugar Y dar la Verdad Mejor rejugar Mejor rejugar Hostia Saltármela entera Es una opción Y pasar a la sexta En fin Creo que lo vamos a dejar aquí Es un directo cortito Me da rabia Me da pena Porque sé que os gustan largas Pero esta streameada Me parece que se va a quedar Estoy con la garganta Este lado sobre todo Por lo que sea Creo que me lo Creo que me lo jodí un poco Con las voces agudas Y tengo Tengo que reposar Tengo que reposar un pelín Tengo que hacer bondad Como dicen algunos Y a ver ¿A quién le podemos hacer Una raidecilla? No me arrasco nada Que tenga poca gente Y le pueda hacer ilusión Vale Mira aquí hay alguien Que está jugando a Pokémon X Estás de coña tío Madre mía Justo lo que acaba Venga Ya está Siete personas Siete personas O sea Siete personas En fin Siete personas Y jugando al Pokémon X ¿Sabes? Es perfecto ¿Cuándo sale el Z? El A finales de este año El Pokémon AZ ¿Qué le decimos? Le decís Venimos a ver Los Pokémon De la sexta generación Me preocupa que llevan tres meses Y no te has recuperado No Son de cosas totalmente distintas O sea Yo he estado con la garganta Súper bien estos Estos meses Y Y Y he grabado un montón de cosas Lo que pasa es que cuando se me pone bien la garganta Me pongo súper a tope A grabar demasiado Y se me vuelve a poner mala Pero Pero No No es como si estuviera mal de garganta Continuamente Gente Besazo Pasadlo bien Portaos bien Y vamos a ir Iniciando la raid Va a dejar de ser siete personas muy pronto Cuando abro el Pokémon Madre de Dios Está como un Magikarp ahora Qué mal Es un Tender Hype ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Eh Rango otra vez? ¿Lol? Dios Ah coño Ya se la habíamos hecho ¿Por esa raid? What the fuck Ostras ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que ya se la habíamos hecho Me pasa Me pasa mucho esta mierda ¿Eh? ¿De qué le hago? A ver Creo que no fue hace poco Por lo menos Porque no No me suena El El dibujito Chibi este De furro Gente Os quiero Chao Aquí ¿Eh? O sea Por este lado Podía seguir Pero por este lado no Por este lado no